Son vehículos con más de un año en los patios de la policía, algunos retenidos por transportar droga y combustible, otros reportados como robados y que hasta la fecha no fueron reclamados por sus dueños. Y estos son remarcados para que sean matriculados por sus propietarios y puedan circular de forma normal. El mal estado de la mayoría de carros y motocicletas está a la vista. Sin embargo, la ciudadanía se acercó en gran número al primer día de remate. 170, uno, 170, dos, 170, tres, señor, 170. Sí, sí parece que está bien porque entonces hay personas que vienen a ver así en estos casos de remate y pienso que está bien. Don Carlos Velastegui adquirió una motocicleta. Señala que a pesar del deterioro la llevaba a su taller para hacerle algunos arreglos. Claro, como uno también es maestro, entonces se le arregla un poco más. Hacerles funcionar para seguir andando en la ciudad. Edison Toro buscaba adquirir una camioneta. Las que estaban a disposición no llenaron sus expectativas. Pero hay que verles en qué condiciones están también. Ahorita sí se les ve medio conveniente los precios. Varios se fueron satisfechos con la compra. Indicaban que los precios base eran cómodos. Conveniente, pues según para el que compre puede ser. Porque aquí he visto más gente que se dedica al negocio de venta de carros. Otros en cambio señalaban que en el remate se exageraron en la cotización. Además solicitaban que este tipo de procedimientos se los realice más seguido. Porque estos medios de transporte se convierten en chatarra. Que de pronto carros son buenos, pero durante el tiempo se desmantelan porque están al agua y al sol. Pero yo creo que debería ser un poco más temprano. Como ven, están en mal estado y es por lo que están a interpel. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Están ya deteriorados. Este jueves se realizará el remate de electrodomésticos en el comando de policía. En Ibarra, Enrique Portilla, Prisma Informativo.